Fernando, ¿cómo andás? Sí, salieron ciento y pico de categorías. Salieron para todo lo de Montículo, para todo lo de Chico, esto de tareas varias, para todo el Consejo Deliberante y para algunos casos más. Como ahora van a salir otras, trescientas y pico de categorías. Y no entiendo estas ganas que tiene de tirar mierda este tipo, pero ¿qué querés que le haga? Escucha Facu, te respondo a vos porque lo dijiste y en realidad va para todos. La reunión del viernes extraoficial a las ocho de la noche con Saudán y Camilo en el Palacio Municipal, sí la sabíamos, los delegados del gremio de Saudán, sí la sabíamos. No tiene por qué saberla todo el mundo cuando no son afiliados, partiendo de la base. Entonces si el reclamo viene de una afiliada, está genial, si no, hay que reclamar al Ejecutivo lo que corresponde. Supimos absolutamente todo, el lunes nos juntamos nosotros, nos contaron lo mismo que contó Camilo en Riodavia 80, fue lo que le propusieron. Lo mismo, una mejora, pero nada más que una mejora. La que hoy a la mañana se reunieron, sí, nos reunimos otra vez en asamblea a la mañana los delegados del gremio, y a la tarde volvimos a reunir a la asamblea y por eso mismo Saudán no comunicó absolutamente nada. Porque primero quería que todos los delegados estuvieran de acuerdo en lo que se iba a proponer en la asamblea mañana en Riodavia 80. Ah, o sea que ahora depende del reclamo, depende de si somos afiliados o no, Lau. ¿Cómo es esto? ¿No estábamos reclamando todos juntos? ¿No vamos todos para el mismo lado? Así que ahora más el reclamo es solamente de los que están afiliados al nefasto sindicato de Saudán. Perfecto. Estaba bueno saberlo antes de usarnos, porque nos usaron entonces, porque nosotros no estamos adheridos, pero nos usaron para que no abramos las cajas, para que el paro tenga más repercusión. Está bueno ahora saberlo de entrada. No, no, Lau, porque lamentablemente estos tipos están hablando por todos nosotros. O sea, el paro, nosotros lo estamos hablando a ellos para que hablen. Nosotros somos los que les estamos dando el poder. No digo yo, digo todos. Pero está bárbaro, ya entendí. O sea, cuando conviene somos todos juntos y cuando no hay que, depende lo del sindicato.